Mira, para mí ha sido un honor, de verdad un honor haber sido presidenta del jurado, además nunca pensé que podría haber llegado a ser presidenta del jurado de los clip metrajes. Me ha gustado mucho el trabajo, me tomo las cosas con mucha conciencia, he visto prácticamente todos los clip metrajes que se han puesto porque también están en YouTube, porque la gente tiene mucha imaginación, tenemos que aprender tanto, tanto, tanto de gente, por ejemplo los de secundaria y los de primaria, los niños, son muy inocentes a la hora de enfrentarse a un tema tan complicado y lo han hecho con bastante calidad y con bastante humor, la mayoría de ellos, y han dado un punto de vista bastante interesante. Luego con el tema de los adultos, de la categoría general, también ha habido cosas increíbles en el trato de imagen, cómo se busca la vida, la gente, para hacer entender que debemos de modificar una serie de conductas como el consumo, como nuestro punto de vista puede cambiar el mundo, y yo creo que ha sido un festival estupendo. El viaje a Camerún para mí va a ser una sorpresa, he viajado poco por África y nunca he estado en Camerún, por lo tanto para mí va a ser una explosión de emociones porque me gusta mucho África, conocer proyectos que están haciendo Manos Unidas allí me parece muy interesante, no sé lo que me espera, va a ser una sorpresa, además con el ganador de los plismetrajes, espero que sea una experiencia estupenda, que nos lo pasemos muy bien y que traigamos un material bueno para enseñar qué es lo que están haciendo Manos Unidas allí en Camerún.